El rinconcito de cuidadores, episodio 3. Hola a todos y gracias por acompañarnos. El episodio de hoy se trata sobre la apreciación. El mes de noviembre se reconoce como el mes nacional de apreciación del cuidador y el mes de conciencia de Alzheimer's. Yo soy su presentadora Eva Zamora y hoy nos acompaña Crystal Perez. Hola Eva y gracias por invitarme. En este mes de apreciación y gratitud queremos darle las gracias a nuestros veteranos de guerra que se celebra el 11 de noviembre. Y como mencionaste, es el mes de noviembre. Apreciamos a los cuidadores porque sin ustedes no habría quien cuidar a los que queremos. El cuidado de una persona mayor o de alguien con Alzheimer's puede ser un trabajo de 24 horas al día y hasta 7 días a la semana. Brindar atención las 24 horas del día puede desplazar otras áreas importantes de su vida. Hoy en día hay más de 53 millones solos en los Estados Unidos que son cuidadores informales. Pero se puede imaginar que las personas que no se identifican como cuidadores, entonces este número para mí yo creo que es muy bajo. Hay una estatística que 70% de los cuidadores de la edad de 70 o mayores fallecen antes de la persona que están cuidando. Y un cuarto de los cuidadores que cuidan a alguien con demencia o Alzheimer's también cuidan de alguien menor de edad que consideramos parte de la generación intermedia o lo que unas personas dicen el sandwich generation. Y luego también una de cada tres cuidadores se han enfermado o han empeorado por sus responsabilidades de ser cuidador. Entonces hay que cuidarse a sí mismo. Unos consejos que podemos dar. Las áreas básicas es su nutrición, cómo estamos comiendo. Creo que no es información nueva cuando decimos que necesitamos los vegetales, necesitamos tomar nuestra agua, el ejercicio. Sabemos que por lo menos 30 minutos al día necesitamos hacer un tipo de ejercicio. Eso sea ir afuera, ir a caminar, jugar con el perro. Pero su salud mental también es importante. Eso quiere decir, si quiere, puede venir a uno de los grupos de apoyos, venir a una de las clases educacionales. No tenga miedo de pedir ayuda. Si quiere ayuda, nosotros ofrecemos también consejería. Unas veces nomás es platicar con un familiar o una amistad. Todos esos consejos son para ustedes nomás. Eva, ¿qué es lo que usted considera Alzheimer's? Yo conozco el Alzheimer's como un término general que significa de la pérdida de la memoria y otras capacidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. Yo he aprendido que el Alzheimer's representa 60 o 80% de los casos de la demencia. El Alzheimer's también es el más común de las demencias. Aquí también ofrecemos clases por parte del grupo de Alzheimer's que nos enseñan a nuestros cuidadores a ver síntomas como señales tempranas que puedan ayudarle a reconocer estos síntomas de Alzheimer's y si es necesario, qué preguntarle a su doctor. Unas cuantas de las señales tempranas que le pueden ayudar a reconocer los síntomas de Alzheimer's son pérdida de memoria. No algo como donde dejé mis llaves, ya no me acuerdo, pero algo que sea todos los días que interrumpe su estilo de vida. También la dificultad en planificación o resolver un problema. Dificultad con cumplir quehaceres normales. Ya sea lavar los trastes, si los está lavando, pero los está poniendo en la estufa para guardarlos. Otro síntoma de esto es confusión del lugar o el horario. Tener dificultad con el balanza o percepción espacial, ya si siente que se va a caer o siente que se pasó un escalón, aunque no haya escaleras en donde está, eso también es un problema. Otras cosas que no tomamos en cuenta, que a veces decimos que estamos cansados, es la dificultad de escribir o recordar palabras básicas. Otra cosa es el no recordar dónde dejaron algo. Falta de juicio, ya si su papá o la persona que está cuidando quiere ponerse un suéter en un día muy caluroso o al revés, está haciendo un frío y él quiere ponerse chores y salir para afuera. Eso es un poco de falta de juicio. Otras cosas como el no ser tan sociable como antes o el cambio de personalidad y carácter, tal vez un poco más agresivo que lo que eran. Bien, esas son unas cuantas señales. Aquí también, como mencioné, tenemos clases con el grupo de Alzheimer's en el cual se le puede enseñar qué hacer, qué preguntar, con quién hablar. Para lo de Alzheimer's, ahorita no hay cura, pero sí hay tratamientos que ayudan a disminuir los síntomas y la progresión del Alzheimer's. Además de estas clases, tenemos aquí consejeros de familia que también le pueden ayudar a preguntar ciertas cosas de cómo hacer estas preguntas al doctor y cuándo saber si es demencia o si nomás me estoy olvidando porque no he dormido, no he comido bien, pero cosas así. Así que, Cristal, ¿hay algo más que quieras agregar? Bueno, pues no más quiero recordarles que la última semana de noviembre y el empiezo de diciembre vamos a reconocer la semana de ICRC. Esa semana es donde promovemos información y recursos a nuestros cuidadores y también la comunidad. Y también es un tiempo, otra vez no más, para celebrar ustedes como cuidadores y ofrecerles el apoyo que necesitan. Si quieren más información, no duden llamarnos o también pueden visitar nuestro web. Ahí puede agarrar más información. Perfecto, Cristal. Y sí, gracias por regresar a escuchar a nuestro podcast. Como dijo, Cristal puede llamar a la oficina si tiene alguna pregunta básica o quiere hablar con su consejero familiar. Nuestro número es el 800-675-6694. Y sigue escuchándonos y compártanos con sus amigos y familiares en YouTube. Nuestro siguiente episodio para el mes de diciembre va a ser sobre la conciencia de la enfermedad del SIDA en los cuidadores y sobre el autocuidado durante los días festivos. Muchas gracias. Gracias.